Vamos a continuar, vamos a continuar Que barbaridad Como dame después que me dio la pancreatitis Un poquito de agua así para que te bajes Coge lo suave, respira Eso se va a resolver Mira uno que no lo cogió suave fue a propósito de este video que quiero ver Ay 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 Que viene de una familia Amigos de mis padres, de mi familia Gente que, de ideales De este país Claudio Camaño, hijo Se ha caracterizado siempre por ser muy Muy Camaño Y pasó esto que yo quiero que ustedes vean Vamos a ver Cuidado 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 bueno aquí tenemos a claudio la claudio bienvenido muchas gracias bienvenidos que fue lo que pasó eso es el tribunal superior administrativo nosotros en septiembre en septiembre del año pasado nosotros obtuvimos hablando hace más de un año una sentencia que ordena la paralización de la construcción de una terminal de autobuses en el estacionamiento del parque del este al lado del parque nacional los tres ojos con ivón y bueno ha sido una también una bandera una luchadora que ha estado ahí en la primera línea nosotros como programa también hemos dado apoyo a que no se haga esa barbarie porque ese tribunal dio esa sentencia hace más de un año ese mismo tribunal porque quedó demostrado que iniciaron eso sin contar con autorización ambiental ni con permiso de uso de suelo en violación a normas ambientales y municipales y por lo tanto en violación a los derechos fundamentales de los municipios que ocurre que ocurre que obras públicas y el grupo estrella que son los que están construyendo esto para parar un momento esa obra mientras el grupo estrella seguía porque son una obra prefabricada en sus talleres haciendo los prefabricados de la estructura luego volvieron y retomaron los trabajos hicimos una una solicitud ejecución de sentencia y ese tribunal le dio largas 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 hasta que en junio tuvo que volver a ratificar la paralización ahora ahora le explico al punto luego obras públicas volvió el grupo estrella volvieron a retomar los trabajos hace cuestión de tres semanas y volvimos al tribunal superior administrativo o sea a todos todos este momento todo este momento hemos estado apelando a la institucionalidad pero iván cuando nosotros obtuvimos esa primera sentencia ahí lo que había lo que se había hecho era apenas el movimiento de tierra hoy hay dos pisos de estructura metálica y eso que obras públicas el grupo estrella se lo han estado haciendo por encima de la hora encima de la ley por encima de una de una sentencia del tribunal en materia constitucional pisoteando el estado derecho que ocurre cuando fuimos el pasado lunes a conocer esa audiencia obras obras públicas los abogados de obras públicas dijeron que ellos necesitaban un plazo para depositar una sentencia de la suprema corte justicia en la cual su se suspende la anterior sentencia y nosotros dijimos al tribunal que yo tenía que haber tenido ese documento antes de retomar los trabajos que ellos no podían aducir su propia falta para pedir un plazo mientras seguían construyendo allá pero dijimos al tribunal si ustedes entienden de darle ese plazo de manera precautoria ordenen que los trabajos sean sean para sean paralizados pues el tribunal rechazó nuestro pedimento de que se se detuviera de manera precautoria y le dio a ellos un plazo y reenvió para el 31 de octubre y que ellos sigan trabajando día y noche como han estado haciendo porque se produce ese momento de agresión entonces sé que porque tenemos poco tiempo entonces ahí bueno lógicamente reenvía ahí yo estoy recogiendo y cuando termino de recoger le digo a los magistrados porque hermano a veces la impotencia la impotencia se pone por encima de la prudencia y yo le dije a los magistrados le dije lo siguiente y en el mismo tono que lo voy a decir aquí le dije miren el servilismo se premia pero también se castiga y entonces la jueza presidenta me dijo salga de la sala yo le dije magistrada yo voy a salir porque ya yo me iba pero usted no tiene autoridad porque su autoridad usted la perdió cuando se genuflexo ante obras públicas y el grupo estrella y entonces ella le dice a un teniente que está ahí sáquelo y la persona se me pega de una manera como se ve ahí en el vídeo y yo le digo mira no fue un poco irrespetuoso esa de tu parte claudio una falta de institucionalidad lo irrespetuoso no no la falta de institucionalidad la está cometiendo obras públicas independientemente de eso hermano es que es que ese tribunal para todos exigir respeto tú tienes que respetarse tú tienes que respetarte a ti mismo ese tribunal si hay respetado a sí mismo prestándose a semejante vagamundería además yo no yo no lo hice yo no dije improperios no le grité no dije malas palabras servir le dijiste le dije servir y han sido serviles porque se están prestando para eso han sido servir porque han servido han servido a obras públicas para que siga violando su propia sentencia entonces yo le dije a ese que eso terminó ahí cuando le sacaron yo la fuerza terminó yo le dije al teniente le dije mire ya yo ya yo voy ya yo voy a salir usted no tiene que sacarme yo voy a salir y ella volvió y le dijo sáquelo y entonces él me empuja y yo le respondo le respondo esa agresión porque hermano mira por encima de cualquier cosa yo tengo mi dignidad como ser humano y como hombre y yo no voy a permitir que de un tribunal de un tribunal sobre todo un tribunal que no se respeta a sí mismo ahí me vayan a sacar a me vayan a sacar empujones yo con la cabeza con la cabeza abajo entonces esa situación nosotros hacemos un llamado al gobierno de la república dominicana un llamado obras públicas un llamado al grupo estrella para que respeten su propia legalidad adelantadísimo ya eso sí porque ellos lo que quieren es llevar eso al punto a llevarlo al punto de decir bueno como ya está construido ya hay que dejarlo ahí entonces dejar algo que ha sido hermano lo que más me duele no es solamente la vulneración a las normas medioambientales lo que más me duele es el pisoteo al estado de derecho que se está haciendo en la república dominicana porque hoy nos están pisoteando el derecho ahí pero mañana pueden pisotear el derecho en cualquier situación gracias claudio discúlpame estamos contra el tiempo y damos derecho a réplica a cualquiera que se sienta afectado esto es el show del mediodía gracias